Otro texto. Robert Johnson, un blusero negro del delta del río de Mississippi, articuló a comienzos del siglo XX un solitario y terrible sentimiento personal de angustia y traición que trascendió a su tiempo y su región. Con sus canciones y sus acordes de guitarra, su implacable y escalofriante sencillez, expuso una sociedad imposible de cambiar o de superar y a una nueva generación de exiliados interiores como él mismo, exiliados en su propia tierra, vacíos de fe o de esperanza, vulnerables sin santuario. Tengo que moverme, tengo que seguir moviéndome. Los blues caen como granizo, los blues caen como granizo. Uh, los blues caen como granizo. Y estoy preocupado, hay perros de presa siguiendo mis rastros. Perros de presa siguiendo mis rastros. Perros de presa siguiéndome. En la tarde del domingo 23 de abril de 1899, más de 2.000 blancos de Georgia, algunos llegados en un tren contratado específicamente para esa excursión desde Atlanta, la capital del estado, se congregaron en las proximidades de la ciudad de Newman para presenciar la ejecución de Sam House, un negro. El evento asumió una forma bien conocido. Al igual que muchos otros linchamientos, también este resultaba ser un espectáculo público. Al igual que sucedió en la mayor parte de los linchamientos, la culpa de la víctima no había sido probada en juicio. Al igual que en casi todos los linchamientos, ni un solo miembro de la multitud ocultó su rostro bajo una máscara, ni hubo alguno que interpretase, que intentara encubrir los nombres de los asistentes. En verdad, los reporteros presentes repararon en la participación activa de algunos de los más prominentes ciudadanos de la región, los más respetados, los más galardonados, y al igual que en la mayoría de los linchamientos, la prensa y la opinión pública expresaron su solidaridad en nombre de la supremacía blanca e ignoraron cualquier otra información que contradijera el veredicto popular. Había una pureza que venía a depurar lombrocianamente a una otredad que podía ser eliminada y se daban al festejo de su proeza las personalidades más relevantes y respetadas de la ciudad y de una nación. Es difícil no pensar en los periodos de linchamientos en Argentina donde se descerebraba gente en plena vereda apaleándolos por el hurto de un reloj o una manzana quitando la vida de alguien. bajo esa persecución de ese ser social indeseado el chorro el cabecita negra el ser social indeseable. ¡Gracias! ¡Gracias!